Este día de las madres fueron encontrados cuatro cuerpos sin vida, dos de ellos en la cabecera municipal de Ixtlahuacán. Uno más en una brecha de la comunidad Cerro de Ortega, del municipio de Tecomán, y otro en la colonia Libertad de la ciudad de Manzanillo, a dos de los cadáveres del sexo masculino, les faltaba la cabeza y fueron abandonados atrás del edificio de la Casa de la Cultura de Ixtlahuacán. De acuerdo con versiones preliminares, los cuerpos se encontraban en el interior de bolsas negras de plástico que fueron reportadas por transeúntes que percibieron malos olores provenientes de los bultos. Tras el reporte, acudieron al lugar del hallazgo agentes investigadores y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que, quienes recogieron evidencias y levantaron los restos humanos para trasladarlos a las instalaciones del Servicio Médico Forense, CEMEFO. Por otra parte, en una calle de la población Cerro de Ortega fue encontrado otro ejecutado, en las inmediaciones del camino que conduce a la comunidad de Ojo de Agua, cercana a los límites territoriales con Michoacán. Fuentes extraoficiales indicaron que se desconoce la identidad de esta persona y tampoco se han establecido las causas de su muerte. Más tarde, vecinos de la colonia Libertad, en Manzanillo, reportaron a los servicios de seguridad que una persona del sexo masculino se encontraba tirada en una calle de esa zona, con huellas de impactos de bala en diversas partes del cuerpo. Algunas versiones indicaron que el hombre, que rebasa los 50 años, había sido baleado momentos antes mientras caminaba por la calle Hidalgo de la mencionada colonia, a la altura de una clínica dental. En el área de la escena del crimen se encontraban diseminados varios cartuchos percutidos, cuyo calibre se ignora, que junto con otras evidencias fueron registrados fotográficamente y recogidos del lugar, en tanto que también fue levantado el cuerpo de la víctima. Más información en el blog del narco punto com.